Bueno, miren, es noticia en varios medios el hecho de que hay un supuesto acuerdo para reestructurar lo que se denomina Centro Regional de Operaciones Nacionales, sus siglas son el CROAN, para el combate al narcotráfico y eso tiene que ver también con la creación de una fuerza marítima conjunta con los Estados Unidos. Ha generado muchas reacciones, sobre todo de analistas internacionales y sobre todo también de grupos nacionalistas. Dicen que con esto se va a entregar el control de la información judicial y las operaciones en tierra de Panamá. Bueno, hemos invitado al exgeneral, al general retirado, Rubén Darío Paredes, para que nos dé su perspectiva acerca de esta posibilidad, porque se habla de que cabe dentro de este acuerdo que pueda haber presencia de soldados estadounidenses en Panamá. Buen día, general Paredes, ¿qué opinión le merece el CROAN? Buenos días, es un honor estar con ustedes. Antes quisiera felicitarlos. Sé que están cumpliendo los 40 años de estar en el aire. Así es. Pero lo más importante aún es que ustedes se han distinguido por un medio de comunicación didáctico, orientador, que eso es lo valioso, ¿no? Bueno, les felicito. Entrando en materia, para evitar malas interpretaciones, y debido a que ya ha transcurrido casi medio siglo, reitero, para evitar malas interpretaciones, yo soy un hombre sencillo. Debo decir que yo soy un ciudadano amigo de los norteamericanos. Soy uno de los oficiales latinoamericanos que ostenta la condecoración más alta del Departamento de Estado y el Pentágono norteamericano. Tengo seis bisnietos norteamericanos. Fui amigo muy íntimo del general Nutin cuando coincidimos aquí en Panamá, él y yo. Digo todo esto porque no se malinterprete que yo tengo alguna reacción negativa contra el pueblo norteamericano o las Fuerzas Armadas norteamericanas. Fui alumno distinguido en las escuelas de las Américas. Fui invitado como instructor en las escuelas de las Américas por dos años. O sea que hay una relación verdaderamente sincera entre los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas norteamericanas, el pueblo norteamericano y este humilde panameño. Sin embargo, he aprendido que los norteamericanos respetan más a los ciudadanos que tienen una devoción por su patria y el esfuerzo del desarrollo de su país que a aquellos que todos le dicen yesman, donde no ponen ningún pero cuando de por medio está el sacrificio de conquistas nacionales como es el caso nuestro. Con respecto al proyecto que nos ocupa, el PROAM, PROCAM, yo debo decir que quizás se trata de una magnífica idea, pero el método es como agurtadilla, como ocultándonos a los panameños que están haciendo es lo que llama a la suspicacia y a la sospecha de que algo no está bien. Por ejemplo, yo observo a este oficial, que yo lo aprecio y respeto su experticia, el retirado ya Severino Mejía, él es el director, entiendo, de los temas de seguridad del Estado. Claro, pero un director con ese cargo debe elaborar y generar ideas de seguridad. Claro, lo está haciendo, pero hay un momento que si ya su instancia termina, entonces lo que su equipo, su núcleo de trabajo considera que es un proyecto acabado para ellos, entonces debe pasar a la instancia superior, a uno de los ministros, ministro de relaciones exteriores o ministro de seguridad o ambos. Pero no, ¿qué está ocurriendo? Que el gobierno nacional no establece las jerarquías administrativas y entonces permite, o este joven oficial Mejía, se ve obligado a darle continuidad al proyecto ya en la etapa que le corresponde, inclusive al presidente de la república, estar explicando este proyecto o esta intención. Entonces de aquí vienen las confusiones y da la, no la impresión, es así, es así. Cuando ellos proceden, no le dicen nada, no comunican nada, no consultan a la ciudadanía. Cuando ya es un hecho, porque eso está funcionando, ese avance, ese acuerdo está funcionando. Cuando ya es un hecho, para ellos irreversible, o sea, de todas maneras, por no decir otra cosa, entonces comienzan a tirar algunas cápsulas de que esto va a ocurrir o está ocurriendo. Ahora, ¿por qué ellos se ven obligados a llegar a un pacto? Que es el que parece ser que ya está firmado. Porque los Estados Unidos, y ahí viene lo medular de este tema, apreciados periodistas, los Estados Unidos para permitir que sus con nacionales, en este caso miembros de las Fuerzas Armadas, presten servicio en ultramar a países amigos, como es el caso de Panamá. Entonces, ellos necesitan una autorización al más alto nivel del soberano, donde sus súbditos o sus conciudadanos van a prestar un servicio. Entonces, por eso es que Panamá se ha visto obligado a decir hoy, un poco tarde, un poco tarde, un poco tarde, es decir, estamos firmando con los Estados Unidos un nuevo pacto. Es por eso. Pero lo que significa al mismo tiempo, que sí se trata de los inicios o la punta de lanza o el establecimiento de una base militar en la República de Panamá. Pero, general Paredes, el exoficial Mejía, Severino Mejía, él es el que coordina los proyectos y programas de seguridad, ese es el cargo que él ocupa, él sí dijo al diario La Estrella de Panamá, y lo cito, dice, no está autorizada ninguna presencia física en el territorio nacional de militares ni de policías, ni de Estados Unidos, Colombia, ni Costa Rica. Eso es lo que dijo el señor Mejía. Sí, yo también leí la entrevista de él, pero eso no es cierto. Él tiene que decir eso, pero eso no es cierto. Desde el momento que este acuerdo se firme, bueno, entonces, ¿para qué están firmando un acuerdo? Si no va a haber la presencia, si no va a tener presencia de oficiales o tropas norteamericanas aquí, no sé a qué nivel, entonces, ¿cuál es la razón de firmar ese acuerdo? ¿Me explico? Claro. Si, inclusive, ese acuerdo, lo que están haciendo hoy, se podría cubrir o se podría ejecutar bajo el acuerdo de Salas Baker, que se firmó hace 40 años, 1991, bajo ese acuerdo que está vigente, que la Corte lo declaró legal, siendo internacionalmente una ilegalidad, pero bueno, la Corte lo declaró legal, está vigente. Lo que está haciendo la participación norteamericana en la área nuestra, sobre todo en el patrullaje marítimo, podría cubrirse, podría entrar bajo ese proyecto del acuerdo de Salas Baker, pero no, están introduciendo o implementando un nuevo proyecto en donde sí se permite la presencia norteamericana. Es que usted dijo la palabra mágica, la suspicacia. Usted dijo la palabra, suspicacia. Esto, lamentablemente, con ese tufillo a secretismo, lo que provoca es este tipo de suspicacias, no hablar claro en su debido momento. Vamos con lo comercial. Bueno, que no hay ninguna duda, yo no tengo ni una duda de que es el suscitar rechazado por el mismo presidente de Valladares, que fue quien lo propuso, porque así fue. Y no era mala idea, tampoco era mala idea, pero los norteamericanos, entonces, exigieron, y va a pasar acá. Eso es lo que preocupa. Y va a pasar otra vez. Los norteamericanos exigieron el principio de extraterritorialidad para sus conciudadanos. Es decir, que ninguno, que todos aquellos norteamericanos que estén aquí en esta base que está proponiendo el gobierno nacional, todos los norteamericanos que están, está bajo la bandera y la jurisprudencia de los Estados Unidos. no está, no está bajo la jurisprudencia y la soberanía y las leyes de la República de Panamá. Entonces, es una colonia. Eso es una colonia. De tal manera de que, en el ayer del señor presidente Valladares, él reaccionó felizmente a tiempo, porque si hubiese aceptado eso, hubiese acabado con todo su prestigio político, y además era una medida aberrante, era una negación a los tratados Torrijos-Cártel, como está el peligro de hoy. Entonces, esto, amigos de Omega Estéreo, pueblo panameño, y lo digo con mucha humildad, esto debe de detenerse, pues, y debe abrirse a una discusión, a una conversación, a cruzar inteligencia. Este es un país ya casi de 5 millones de panameños. Entonces, el procedimiento que se está aplicando con estos funcionarios que ya mencioné, y otros, pues, es muy sospechoso. Hasta da la impresión que como que estuviesen trabajando para los Estados Unidos infiltrados, como que fuesen unos infiltrados en nuestra propia patria, en nuestro propio sistema. O sea, ellos defienden más los intereses, en este caso, de los Estados Unidos que los intereses de la República de Panamá, de nosotros todos. Tengo un corte comercial, General Paredes. Al regreso, si continuamos platicando con General Paredes, al regreso aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente. Bueno, uno de los argumentos que yo leí del señor Mejía es que dice que como no es un tratado internacional que comprometiera a Panamá, no se hace necesario una consulta nacional previa ni un plebiscito por parte del Tribunal Electoral, dijo Severino Mejía al diario de la Estrella de Panamá. Don Milton. Sí, vamos a poner cierto contexto en perspectiva. por lo menos desde los tratados Torrijos-Cárter de 1977, Panamá aceptó que estamos bajo el paraguas del Pentágono. Lo dijo el General Torrijos con esa frase, lo dicen los tratados que aprobamos en referéndum sobre la seguridad del canal. Y en la geopolítica mundial, si me das a escoger, yo prefiero estar bajo el paraguas del Pentágono que bajo la sombrilla de la ciudad prohibida. Así que no estamos hablando de nuestra alineación geopolítica mundial. Estamos hablando de cumplir con la Constitución y la ley. Cuando se aprueba el tratado Salas-Baker, perdón, el tratado no, el convenio o el acuerdo Salas-Baker, yo era diputado legislador en ese tiempo y nosotros objetamos que esa materia se tratara mediante un acuerdo administrativo que es lo que es. Sin embargo, la Corte Suprema, como bien dice el General Rubén Darío Paredes, dijo que para esas materias de seguridad conjunta, etcétera, se podía hacer mediante un acuerdo y ese es el precedente que nos están aplicando para lo demás. Yo quisiera leer el artículo 315 de la Constitución Política referente a los acuerdos para el tratado del Canal de Panamá porque aparte de que Panamá en estos temas tiene un tratado de neutralidad, futuros cambios o adiciones, incluso el tratado del Canal, el tratado Torrijos-Cárter, prevé que para futuras bases conjuntas, etcétera, se requiere cumplir con los procedimientos constitucionales de cada país. Lo dice claramente. Entonces, si este centro del que estamos hablando ahora o el CMA antes, era alguna forma de base donde iban a operar fuerzas militares extranjeras, en este caso norteamericanas o de otros países junto con las norteamericanas, tenían que tener el marco de un tratado y no de un mero acuerdo. ¿Por qué? Porque hay cosas como que Panamá está cediendo que no tendrá jurisdicción penal sobre las personas o los uniformados de otro país que operen desde aquí. Y eso solo se pudiera acordar mediante tratados. Eso no se puede acordar mediante un convenio administrativo de exonerar o sacar de la jurisdicción panameña a los nacionales de otro país. Dice el 325, los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo sobre el canal de exclusas, su zona adyacente y la protección de dicho canal, así como la construcción de un canal a nivel del mar o un tercer juego de exclusas, deberán ser aprobados por el órgano legislativo y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes de la aprobación legislativa. Entonces, si este centro no es para la protección del canal, si es para otra actividad, te pueden decir no, eso no entra en la norma constitucional porque este centro no es para la protección del canal. ¿Pero preguntarle para qué es este centro y cómo se le puede dar inmunidad jurisdiccional a los que van a estar allí en casos de delitos comunes si no es un tratado el que lo reconoce? Bueno, mira, General Paredes, el argumento de este acuerdo es que se va a dar la creación de una fuerza marítima conjunta con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Esa es la figura que se ha esbozado. General Paredes, ¿qué opina usted? Bueno, mire, el resumen que acaba de hacer Milton Enrique es muy atinado. Es muy atinado el resumen que acaba de hacer Milton Enrique en cabina y muy delicado también. Es otra violación a la constitución de la república. No solo al tratado de neutralidad, sino una violación a la constitución de la república, pero van caminando en silencio y cuando reaccionamos ya todo está realizado y ejecutado y los norteamericanos inclusive aquí. Entonces, eso hay que salirle al frente sin pelear con nadie, sino como panameños tenemos que decir las cosas que están ocurriendo. Y fíjese, fíjese, fíjese esto, cuando nosotros a la cabeza el comandante Torrijos y toda aquella generación y aquellos muchachos que se sacrificaron el 9 de enero y todo lo que ocurrió. Cuando nosotros firmamos el tratado con los Estados Unidos le estábamos diciendo al mundo, a todos los países signatarios de ese evento histórico que nosotros ya éramos suficientemente soberanos y teníamos la fuerza de un pueblo organizado con su himno, su bandera, sus monedas, su territorio y éramos capaces de defender nuestra soberanía, los panameños. Entonces, no era necesario que aquí estuviesen tropas extranjeras, eso está involucrado en el espíritu y en la letra de los tratados Torrijos cargos. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Nosotros, cada vez que hay un cambio de gobierno y más en este, desafortunadamente en este, que tiene ADN de Torrijos, del general Torrijos, entonces este de una vez recurre otra vez a los norteamericanos, que ven a los norteamericanos, que nos cuiden en las costas, que vigilen en los cielos. Entonces, ¿a dónde está nuestra verdadera soberanía? ¿a dónde está nuestro verdadero reclamo? O sea, no somos legítimamente, no nos estamos comportando como un país soberano autosuficiente con sus recursos humanos y su organización y sus recursos económicos. Permítame, porque usted ha tocado algo muy sensitivo, general Paredes. Palabras más, palabras menos, sería una contradicción histórica que el partido que fundó Omar Torrijos, bueno, perdón, el general Omar Torrijos esté en una posibilidad, dé una posibilidad o una oportunidad para que en alguna forma se pueda marchitar el esfuerzo que culminó con la salida de las tropas de los Estados Unidos en medio de un tratado pacífico que tiene mucho contenido importante, general. Eso es lo que usted está diciendo. Claro, claro, es que hay muchas cosas, hay muchas aristas en la acción del gobierno nacional con este tratado que es un acuerdo o una agenda, le ponen esos nombrecitos para colarnos el gol, sencillamente eso, pero digo más, fíjate, porque esto es muy delicado, digo más, en la acción envolvente que está vendiendo el señor Severino, pues, en nombre del gobierno nacional, que debería ser el presidente o el ministro, la ministra de Relaciones Exteriores o el ministro de Seguridad. Bueno, bueno, ahí tienen a este joven ahí, lo tienen ahí como escudo de prueba, mascarón de prueba, recibiendo las tempestades, entonces, viene y involucra que las ramas de la fuerza pública que por constitución tienen que estar separadas con mandos y escalafón separado, artículo 310 párrafo 2, clarísimo lo dice, este proyecto dice, este proyecto se mete en nuestra constitución y dice los componentes de Senafrón, el servicio aéreo marítimo y otro más, quedan bajo un solo mando en esta, en este programa, quedan bajo un solo mando allí o sea que y la policía nacional era la tercera fuerza que se une ahí, entonces, retornamos a ese ayer donde un hombre comandaba o dirigía o su voluntad, donde yo también participé, desde 1903, pues, un solo comandante para toda la fuerza pública, y eso es muy peligroso, y eso es retroceder en conquistas que costaron lágrimas y sangre, sacrificio, entonces, yo quería presentar, Camila, la palabra, perdona, Camila, Camila, está tolerando estas cosas, pues, quería leer el artículo quinto del tratado de neutralidad, que creo que es pertinente, y ya, dice el artículo quinto del tratado de neutralidad, que es el tratado vigente, por el que el tratado del canal de Panamá culminó su vigencia cuando se hace la entrega del canal, dice el artículo quinto del tratado de neutralidad, después de la terminación del tratado del canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional, no solo el área del canal, solo puede haber fuerzas militares panameñas si las hubiera aquí, para que haya fuerzas militares norteamericanas operando desde Panamá, dice la enmienda de Conchini, se requiere de otro tratado siguiendo los procedimientos constitucionales, no un acuerdo administrativo, se requiere de otro tratado, porque un tratado como este que está vigente, no puede ser modificado en una forma contraria a su espíritu y a su letra, si no es mediante otro tratado, entonces lo único que estamos pidiendo es que si vamos a discutir estos temas, lo hagamos dentro del marco constitucional y del derecho internacional al cual estamos sometidos. Bueno, el acuerdo este para estructurar el Centro Regional de Operaciones Nacionales conocido como CROAN, lo que dicen es que van a estar operando al interno del Servicio Nacional Aeronaval, del CENAN, para que eso quede muy claro. Vamos a corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bien, propongo muy respetuosamente que hagamos preguntas cortas para tener respuestas cortas del General Paredes para aprovechar. Se la paso a Camila y después Rubén Darío Murgas. Adelante, Camila. Sí, yo regresando un poco al CROAN, más allá de la legalidad y si se hizo por tratado, acuerdo administrativo o lo demás, hablar de sus funciones. O sea, ¿cuál es el punto de la existencia del CROAN? Perdón, el señor Severino Mejía como ciertas, si las tomamos como ciertas, cuando él dice que no va a haber presencia ni de estadounidenses ni de colombianos ni de costarricenses en Panamá, en este centro, que va a ser solo personal panameño. Y si en la misma entrevista con la estrella de Panamá, él dice que desde ya en el 2009, por un acuerdo que ahí se firmó, un acuerdo multinacional de Estados Unidos y Centroamérica en el 2009 para enfrentar el tema de las drogas, que desde entonces Estados Unidos ya ha trasladado fondos y apoyo a estas naciones, porque obviamente es importante el intercambio de información y el intercambio de técnicas, etcétera. Pero entonces, ¿cuál es el punto del CROAN? Si ya desde 2009 con este acuerdo ya se estaba haciendo esa transferencia de información e incluso de fondos, mi pregunta sería ¿para qué crea el CROAN? ¿Cuál es el punto del CROAN? ¿Qué va a ser diferente de lo que ya se hace? ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, ya lo dije antes, el CROAN nada más que es el inicio del derecho de los Estados Unidos, de tener aquí contingentes militares. Eso es lo que es el CROAN. Señor Murgas. Que por otros conductos ya todos ellos podrían tener un intercambio de inteligencia, de información, de eso, de que de eso uno no se opone, ¿verdad? Sí, porque eso ya sucede. que aquí se vuelvan a instalar bases militares. Fíjense, tengo que hacer otro comentario importante. Se da el acuerdo de paz en Colombia, en vez de nosotros aliviar el contingente armado en fronteras, lo hemos aumentado, pues, cuando ya en Colombia se pacificó, no hay guerrillas, entonces nosotros seguimos subiendo el contingente, sacrificando recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo de la estructura del país. Entonces, todas esas cosas están dándose al mismo tiempo y políticamente, porque hay que decirlo, políticamente, si nosotros volvemos a tener un comandante de toda la fuerza, volverán a ir a saludar al comandante, a la comandancia, allá el poder se va otra vez a trasladar hacia la comandancia. Todo eso está en el medio. Entonces, para evitar estas aristas que puedan perjudicar, o sea, estas aristas aberrantes, porque nos están tirando atrás antes del tratado de Torrejo-Cárden. Qué ironía, ¿verdad? Vamos hacia atrás, pero nosotros mismos somos los que estamos llevando la república otra vez a un estado de colonia, pues. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? ¿Por qué no llevamos esto? Como dice la constitución, no lo digo yo, la constitución dice que esto debe ir a un referéndum popular que lo decide el soberano, pero ¿sabe por qué no cumplen con esa disposición de la constitución? porque ellos prevén que el soberano va a decir no, no más tropas aquí de nadie. Por eso es que están actuando así, en silencio y en la oscuridad y con zapatillas de ballet. Entonces, esas cosas hay que decirlas. Hay que decirlas. Lo está diciendo usted, Rubén Murgas. General Paredes, pero Panamá tiene un destino manifiesto que no tiene que ver nada ni con el ferrocarril ni con el canal, sino su posición geográfica. Por aquí entró el Pirata Morgan. ¿Por qué? Porque el mismo era demasiado delgado y antes no había cámaras vía satélite ni nada de eso, pero nosotros pagamos el precio de que nos invadiera el Pirata Morgan entrando por el río Chagres. Entonces, nosotros tenemos una posición geográfica que nos ha beneficiado en muchas cosas. Eso permitió que se construyera el ferrocarril, uno de los primeros ferrocarriles del mundo y el primer ferrocarril interoceánico que tuvo el mundo. Entonces, se nos va el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Todas esas cosas nosotros las tenemos que tomar en cuenta porque se firmó el tratado Torrijos-Cárter que nos devolvió la jurisdicción a nosotros, pero nosotros tenemos que servir al mundo y tenemos que tener claro ese papel porque si no la humanidad nos pasa una factura general. Bueno, sí, sí, pero somos mira, Murga, entonces llegamos al dilema. ¿Somos o no somos soberanos? Si la condición de soberano es que tú tienes que demostrar que eres capaz de defender tu territorio, tus mares y tus cielos. Entonces, parece, según su observación, que no éramos soberanos nada, que no teníamos ese derecho, nada más que cobrar lo que da el canal. No quiero pensar que usted cree en eso, ¿no? Que nada más que cobrar, administrar y cobrar lo del canal y lo demás que no nos importe. Eso no es así. Existe una constitución, vamos a respetar la constitución. Si de eso se trata, hombre, solamente respetar, honrar la constitución y nos vamos a llevar todos bien, pero no, aquí viene un gobierno con fuerza, con una constitución totalmente frágil, vulnerable, con un solo mando, que es el mando que hay en el órgano ejecutivo, con una corte suprema arrodillada, con un procurador, muy buena gente y todo, pero un procurador puede, es un muchachón, pues, no tiene culmillos, pues, entonces, en eso está el país, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos que corregirlas y avanzar. Yo estoy de acuerdo con su posición general, pero nosotros tenemos que saber el destino que tiene Panamá por tener la cintura del mundo aquí, y nosotros tenemos que saber negociar y creo que los sabios que lograron ustedes el Tratado Torrijos-Cártel en medio de una democracia cuestionada porque fue un gobierno militar el que logra sentar a negociar a los Estados Unidos y hacerle oficia con el Tratado Torrijos-Cártel. Camila, usted iba a preguntar algo, Camila. Sí, volviendo a un comentario del general más temprano sobre el rol por ejemplo del Senafront. Me recuerdo un comentario que hizo el abogado Alonso Yueca en Radar el domingo que él hablaba de que quizá el Senafront su creación y su momento se justificó en un momento porque las FARC estaba ocupando una parte del territorio nacional panameño en Darién y que en ese momento Panamá tenía que defender su territorio. Eso quizá sí cabe dentro de las ocasiones especiales que mencionaba el señor Milton. pero que ya ha firmado un acuerdo de paz hace creo que ya cinco años creo que es desde el 2016 por ahí quizá el 2017 ¿por qué entonces Panamá no ha bajado un poco el nivel? ¿por qué se ha mantenido ese nivel? Incluso se le siguen inyectando recursos a estas fuerzas a esta fuerza pública altamente armada todos los años. O sea, si Panamá ha hecho una evaluación ¿cómo evalúa usted el rol del Senafront y del Senan particularmente? Pero agrego ahí también la policía el rol que juegan estas tres instituciones actualmente. Tiene que hacer un replanteamiento de todo el concepto de la fuerza pública y precisando su pregunta el Senafront ahora mismo tiene un estado de fuerza demasiado abultado exagerado muy grande para la misión la tarea tomando en cuenta que ya hay un acuerdo de paz en Colombia que no justifica semejante contingente en la frontera mil dos mil doscientos cincuenta millones de dólares se está llevando el el Ministerio de Seguridad y la mayoría de esos mil doscientos cincuenta millones de dólares del presupuesto nacional se está yendo para allá para la frontera para los salarios solo salarios el ochenta por ciento salarios entonces hay un hay un un desbalance en la en la en la custodia de la seguridad ciudadana prácticamente tenemos más gente cuidando la frontera injustificadamente porque ya no hay guerrilla claro que hay narcotráfico y otra y otra y otra otros delitos otras infracciones pero no para tener semejante contingente allá que es un mini ejército si lo es pero ya no se justifica no es que vamos a desamparar la frontera de eso no se trata pero si bajar ahí está la inteligencia de los gobernantes mira la la orientación donde está el liderazgo nacional pues en apoyo a lo que dice el general noriega y lo que dice camila cuando nosotros redactamos paredes paredes perdón perdón discúlpeme el lapsus el general paredes y camila discúlpeme el lapsus general cuando redactamos la norma constitucional que sostiene la fuerza pública panameña hoy no había ninguna previsión para fuerzas de frontera y la objeción del PRD de que estábamos desprotegiendo el país nos hizo introducir ese artículo que da pie a la creación de un servicio especializado de frontera y la discusión que claro no está en el texto que justificaba esa intromisión esa introducción del texto era la farc casualmente la farc era el tema del problema de colombia no habiendo ya una actividad guerrillera en la frontera no hay la justificación para mantener ese tipo de estructura como muy bien dice el general paredes y dice camila en el otro en otro orden miren alemania japón corea del sur bahrein catar cuba y españa tienen bases militares norteamericanas yo no me opongo a que lleguemos a acuerdos que hayamos discutido dentro de los procedimientos constitucionales y si consideramos que nuestra capacidad de brindarnos seguridad frente a amenazas superiores requiere de alianzas etcétera lo podemos discutir lo que no es bueno lo que no es correcto para nuestra democracia y nuestro sistema constitucional es hacerlo por la ventana trasera es hacerlo de la manera subrepticia que describe el general paredes de forma crítica ¿por qué? porque no solo no es correcto para nuestra institucionalidad sino que hace muy débil el sustento de ese tipo de decisiones el día que sean retadas ante las instancias correspondientes entonces hagamos las cosas bien y decidamos como país como nos queremos defender pero que no se nos cuelen decisiones de esta envergadura de la forma que se quieren presentar general paredes nos quedan dos minutos nada más si es usted tan amable el ex oficial severino mejía en su declaración dijo que este tema del croán es una operación interna solo de panameños y para ellos ¿qué opinión le merece eso en dos minutos? eso solamente es una retórica él sabe bien que están protegiendo el establecimiento de una base ahora base chiquita pero después se va a agrandar se va a agigantar el establecimiento de una base con todas las exigencias de los Estados Unidos que esos hombres van a estar aquí como en una colonia al principio chiquitita después se va a agrandar severino no es sincero plenamente pero él tiene que hacer su trabajo yo le comprendo eso tiene que explicarle el presidente de la república al pueblo panameño al soberano y esto debe de ir ese muchacho que acaban de mencionar ustedes Alonso Villueca que es doctor en derecho internacional lo dijo muy claramente en un programa de televisión este fin de semana esto tiene que ir a un referéndum por chiquito que sea y lo digo así Adames Milton y Murgas lo digo así este país nuestro país la república de Panamá tiene la piel muy sensible con ese tema de colonialismo pasamos 86 años como una colonia o tuvimos una colonia aquí tuvimos una quinta frontera entonces este no es un país cualquiera este es un país que ha vivido todo ese proceso entonces hay que tener mucho cuidado cuando ese antecedente existe entonces hay que darle la oportunidad al soberano que verdaderamente tiene el valor se justifica pues el gobierno para el pueblo para el soberano que opine que diga si quiere una base militar aquí hombre a lo mejor es bueno pero que lo diga el soberano hombre que se le dé la oportunidad de decirlo y no andar así escondiéndose y reitero la actitud de algunos miembros de este aparato de seguridad del estado actúan como si tuviesen infiltrados del gobierno norteamericano en nuestro gobierno en nuestro sistema democrático tiene que actuar de cara al sol de cara al sol todo se vence la sinceridad es primordial en estos temas muchas gracias por su participación aquí en Info Análisis esta mañana se aprecia mucho sus aportes Milton quien despide Info Análisis nos tenemos que despedir luego de un sabroso programa matinal con un delicioso café matinal un café Lavazza café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados en los mejores restaurantes café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Info Análisis nos vamos y nos vemos hasta mañana y nos vemos Gracias.